Gracias por continuar con nosotros, el expresidente de la República, Leonel Fernández, se mostró de acuerdo con la postura del PRM de que se trabaja en toda su extensión por lograr una junta central electoral independiente a los fines de alcanzar el fortalecimiento de los procesos democráticos. El también presidente de la Fuerza del Pueblo precisó que tan pronto finalice la depuración de los aspirantes a formar parte del Pleno Electoral, el bloque de senadores, se reunirá para buscar un consenso con las demás fuerzas de la Cámara Alta para que resulte lo mejor.